Música 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 No sabe como avienta el puto a minas. Está chodo el wey. Cambio de respaldo, cambio de respaldo. Mira. Le tiraba ese, se lo mató. La escalera. Ah, son recamperazos. Maril, ya comenzó. Maril. No, 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 no. No, no, no. No, no. Este es lo más papás que me da. No, no, no. Vale. Ay, mami. Muy bien. Cierre la ventura de los lados. Cáceres desintegrados. Sentinela listo para despliegue. Mundo caliente en arriba. Mundo caliente en la derecha. Mundo caliente en la derecha. Mundo caliente en la derecha. Sentinela listo para despliegue el kind. un repollo listo para despliegue el último el último el último el serminello reforzado venga, hasta tomar pinche campero la verga la mina aunque me ame ¿Quién se padeó, güey? Allí, ya, porque está saliendo. Allá. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Es mi vida! ¡Ah! ¡Unto con aliente controla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Unto con aliente! ¡Eh! ¡Unto con aliente controla! ¡Ah! ¡Estoy sudando! ¡Ah! Vale, creí que había el trapo de arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Mira nomás, papá! ¡Es un campero! ¡Ah! 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 ¡Mentira! 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 ¡Ese chavalazo! ¡Es un perro! ¡Buen! ¡Mentira! acabo ganando y eso de los minas porque son tan campeones ahhh mi presa contra dientes dos balas hace Dulce ayayayayay donde hay yo sabia que era a punto challenge ahí mirecomo se mata ** totalmente controlada Tira la mina, que mentira, son bien camperos, no se puede con tus ligeronas y todo, ni un balazo, que porquería, mira que, punto caliente disculpado, punto caliente perdido, no te subes canico, punto caliente controlante, punto caliente disculpado, ¿que? no te subes canico, no te subes canico, no te subes canico, no te subes canico, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, ya había cruzado, que? ya había cruzado, yo, por ahí, en el río, que se forma ahorita, no se metan al punto, si, tranquilo chava, vale, no te subes canico, no te subes canico, no te subes canico, ya hay un otro, en el río, que está en el punto, no vayan, no vayan, no vayan al punto, no vayan al punto, no vayan, no vayan al punto, no vayan al punto, Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. Punto caliente deshidratado. No se metan en el punto, no se metan en el punto, ahí déjenlos, ahí déjenlos. Que están adentro. Un trolle. Lo maté sin querer. 7 milisegundos ya. No te hubiera salido. 5 segundos en el tiempo ahí. Mira nomás esa calidad el shot. Vas para allá. Vas para allá tú. Vas para YouTube viejón.